Aquí en Casa de Vitico, para conclusión de esta actividad campesina, se presentan los grandes de la décima improvisada, Juan Antonio Díaz y Omar Mirabal. Cantor del Juan Iguanico, trataremos esta vez. Cantor del Juan Iguanico, trataremos esta vez, de ensancharle la estrecheza al garaje de Vitico. Haremos del verso un pico más alto que el Guajaibón. Que vaya desde el terrón al país de los luceros, para ver por qué senderos nos lleva a la inspiración. Hoy con Omar Mirabal en la casa de Vitico, tiene un violín en el pico, mi cinzonte occidental. Raudo, brisote, invernal, de Sollina, el Bajareque. Y estaré en este guateque que me hará crecer ahora, bajo la magia sonora del cantor del Mayabeque. El cantor del Mayabeque viene a Guira de Melena. El cantor del Mayabeque viene a Guira de Melena, para empatarle una vena al corazón del guateque. La palma y el pájare que sabrán de él te cantar mío. Y tendrá mucho más frío el verso en estos confines, entre una palma de Guines y otra de Pinar del Río. Tu décima diaria, Guira, en silábico, don aire, porque ella es parte del aire que esta población respira. Aquí tu nombre se estira como el ala de un guaní. Yo soy parecido a ti, pues sin tener que mudarme, debo pensar en mancharme porque casi vivo aquí. Vives en este lugar y hasta las palmas de aquí. Vives en este lugar y hasta las palmas de aquí. Quieren aplaudir por ti cuando vienes a cantar. Hoy vamos a caminar la geografía guireña. Vives en este lugar y hasta las palmas de aquí. Vives en este lugar y hasta las palmas de aquí. Y las cañas tiemblan como las pestañas de un campesino que sueña. Yo nací allá en un bohío entre ricos pinareños. Pero quien de los guireños no se sabe el nombre mío. Guira me dio su atavío de un elogio maternal. Y la calle principal cuando ve mi asiduo asalto tiene dentro del asfalto un aplauso horizontal. Y la calle principal cuando ve mi asalto. Y la calle principal cuando ve mi asalto. Y la calle principal cuando ve mi asalto. La calle principal cuando ve mi asalto. Y las callesritas. Y la calle principal cuando ve mi asalto. Sus calles son familiares tuyas con sus estrecheces. Y te quieren por las veces que vienes a estos lugares A lo lejos los palmares le dicen adiós al río Y parece que Cajillo le cuenta a los pescadores Sus penas y sus amores por un caracol vacío Yo vengo todos los meses a cantar a este poblado Y jamás se me ha escuchado una décima dos veces Siempre que vengo sin esas pluralizo el bienestar Todos me miran llegar y los postes de la acera Son amigos de madera que me abrazan al pasar Te saludan al pasar los postes y las acera Te saludan al pasar los postes y las aceras Lo mismo que si tú fueras de este pueblo familiar Con amor canicular a sus tejados te abrazas Y como que no le trazas un camino a la mentira Hasta las palmas de Guira se arrodillan cuando pasas En cada palma de Guira que otra niebla le despacho Se quedó erecto el penacho de mi palabra Guajira Tú eres fuego de esa pira que en un golcán se convierte Tu visita trae suerte y si dicen viene Omar El río quiere rajar la tierra y salir a verte Todos me vienen a ver siempre que canto contigo Todos me vienen a ver siempre que canto contigo Porque das el mejor trigo para mis panes coser Nosotros podemos ser frontiles para una yunta Que cada vez que se junta sin diferencia Sin guerra podríamos arar la tierra O el suelo de punta a punta Siempre que tú y yo cantamos para el gusto de la gente Con un arroz solamente dos arroyos nos tomamos Con un sol iluminamos la sombra más indiscreta Porque para que el planeta salve todas sus preguntas Tú y yo somos las dos puntas del eje de una carreta Tú y yo antes de ser poetas No teníamos teatro Tú y yo antes de ser poetas No teníamos teatro Mejor que las veinticuatro Estacas de una carreta Sabes por qué tu silueta al público no lo asusta Y con idea vetusta Al pueblo no lo asustamos Porque nosotros le damos lo que al público le gusta Nosotros podemos ser dos jorobas en un trillo Dos orejas de un martillo Dos yunques en un taller Dos besos de una mujer Dos viajacas en el río Dos astros sobre el bohío Con hondos rayos afines Con cinco puntas en guines Y cinco en pinar del río Con cinco puntas en guines Y cinco en pinar del río Con cinco puntas en guines Y cinco en pinar del río El verso tuyo Y el mío Traza un trillo de jazmines Música Y cuando a mí tome guines La voz se le hace pequeña Para que se sienta dueña De la aguja que más teje Te brota un cuya agua teje De tu sangre pinareña En este pecho andariego Que usa sangre pinareña En este pecho andariego Que usa sangre pinareña Tu tierra le puso leña Que luego se hiciera fuego Siempre que cantamos Luego el comentario Luego el comentario se siente Porque tú y yo Sin que el puente sepa Que el pie lo lastima Caminamos por encima Sin ensuciar la corriente Tu cuya agua teje pasa Y eso que tiene su casa Sobre el fango maloliente Mi rima busca tu frente Con cierto desasosiego Música Y en ese pecho andariego La mía se hace canoa Entre el salto de Zoroa Y los baños de San Diego En humilde sitiaría Frente al baño de San Diego Asomé mi rostro Y luego asomó mi poesía Si pudiéramos un día Juntar orillas y puentes Para hermanar las corrientes De tu río con el mío Hiciéramos solo un río Con dos cauces diferentes Para ser un solo río Juntemos con nuestro orgullo Para ser un solo río Juntemos con nuestro orgullo Al cuya agua teje tuyo Con el más llave que es mío Para cantar con el brillo De un poeta legendario Hagamos un escenario Para nuestros corazones En uno de los balcones De la Sierra del Rosario Vea la Sierra del Rosario Que a mi nombre se parece Donde el mogote parece Un camello milenario No quiero más escenario No quiero más escenario Para cantar y ser rico Para abrirle un abanico De luz a la piel cuajira Que este que me pone guira En la casa de Vitico La décima es una rosa En la casa de Vitico La décima es una rosa Una rosa que a su esposa Con el alma le dedico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh mi ruiseñor con el pico sube distinto peldaño. Y sobre estos travesaños cuelga su mejor primicia, por complacer a Leticia que el miércoles cumple años. Por complacerte Leticia, en tu cumpleaños tierno, la décima del invierno se hace un beso y te acaricia. Y este brillote que inicia a ser parte de tu amor. No es el aire en el temblor de un transparente abanico, es un beso de vitico que vuela a tu alrededor. Hay un beso de vitico volando a tu alrededor. Hay un beso de vitico volando a tu alrededor. Jamás tuvo un ruiseñor canto más bello en el pico. El viento es un abanico que se despliega y te besa. Y perfumado regresa porque tienes en el alma la hidalguía de la palma y la mujer vallamesa. Leticia, por complacerte, el viento no es solo viento. Es un sinsonte contento que en volátil se convierte. Tú tienes la enorme suerte de ser calor de su encaje. Si él para darte un mensaje más alto que el esternón se le ha puesto el corazón del tamaño del garaje. El tamaño del garaje por ella se hace pequeño. El tamaño del garaje por ella se hace pequeño. Como si el sastre de un sueño quisiera cortarle un traje. Él fue un alimento, pero exámie para la gracia. Él fue un hombre sobre el aire. Él fue un alimento de lasowane culturas no�� asusta. El sueño querido en volátil se Vicente tolde al ejemplo. Como una flor del paisaje, perfumando la distancia. Su nombre tiene fragancia en este lírico encuadre como lo tuvo la madre del emperador de Francia. Hoy es preciso cantar para ti la homenajeada que nunca nos piden nada. Y si vamos a juntar los versos tuyos, Omar, con los que yo diga buenos y sus brazos siempre llenos de un amoroso mensaje, habrá que hacer un garaje de diez plantas por lo menos. Habrá que hacer un garaje de diez plantas por lo menos. Habrá que hacer un garaje de diez plantas por lo menos y escoger versos amenos para rendirte homenaje. Música Hermosa y sacrificada que sin ningún incómodo Por esto lo ofrece todo y a cambio no pide nada. Para rendirte homenaje con un gesto tierno y hondo hay diez insontes al fondo de la décima que traje. Por la savia del ramaje nace un fruto diferente y el sol por no estar ausente de todos tus atributos debe tener diez minutos de atraso con el poniente. Pitico me dijo Omar, improvísale a mi esposa Pitico me dijo Omar, improvísale a mi esposa porque el amo y es la rosa del púcar o de mi hogar. Música Me ha pedido este cantar y este cantar bien sentido. Música Quizás esta tarde ha sido más que un amoroso gesto el regalo más modesto que te ha hecho tu marido. Pitico me dijo Juan a la que sueña conmigo frente a un laúte hecho trigo dale tu rima hecha pan a los peces que se van no les enseñes la vara y si no hay rima clara adecuada para ella róbale al cielo una estrella y siéntasela en la cara. Música Y yo le robé una estrella y se la sembré en la cara para que se iluminara toda la noche con ella. Música 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 Ahora una ilusión más huella y en su faz campesina Música Y no hay sabio que defina al mirarla en la penumbra si es una mujer que alumbra o una estrella que camina Yo casi yo casi que sentí celo yo no me robé una estrella porque vi más luz en ella que en los astros en el cielo la tarde adoró un pañuelo con diez filamentos rojos atrapadores de antojos que hacen más grande tu hogar los astros tienen que estar envidiosos de tus ojos Música Música Una estrella me pidió vitico para su esposa Música Música Una estrella me pidió vitico para su esposa para volverla una diosa y yo le dije que no Pitico en eso insistió interrumpiendo mis pasos Música Y yo con versos escasos le dije viéndola a ella para que quiere una estrella quien tiene el cielo en los brazos Música Música Pitico Pitico sobre la bata femenina de tu esposa la luna tiembla y se posa igual que un zunzun de plata el viento una serenata rara le quiere ofrecer millonario quiere ser porque con ella y la luna tiene a dos novias en una con una sola mujer Música 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 Pitico con esa esposa que te perfuma el hogar Música Música Pitico con esa esposa que te perfuma el hogar Tienes miel para soñar como abeja en una rosa Música Su silueta luminosa alumbra todo tu ser Música Y hoy tiene vamos a ver sin que nadie te lo diga esposa, madre y amiga en una sola mujer Música Música En una sola mujer tienes una diosa humana la ternura de mañana frente al recuerdo de ayer Música Nada te podrá doler si es que con ella convives y si ese amor le recibes tú por un beso respiras por un beso sueñas miras y por un beso es que vives Música Por un beso soñador Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo una vez Música se perdió por la embriaguez de un paisaje encantador Música Por un beso aquel cantor cayó en un loco embeleso Y ante una reina de hueso le dijo inclinando el pie por un beso yo no sé que te diera por un beso Por un beso es que tu almohada es más blanca que la nieve por un beso se te mueve temblorosa la mirada Música Por un beso la cañada de agua pura se te llena porque el beso que te ordena lo que algún dolor te estruja es un suero sin aguja que nunca se va de venas Música El beso es en cada vena como la sangre vital Música El beso es en cada vena como la sangre vital jamás inventó un panal con tanta miel la colmena Música El beso es la esencia plena del más sagrado poder Música Porque un beso viene a ser como un empate sin nombre entre la boca del hombre y el labio de la mujer Música Un beso es a mi entender siempre que no se confunde Música Un beso es a mi entender siempre que no se confunde el metal con que se funde el hombre con la mujer Música No se debiera vender porque eso fuera un horror porque un beso con olor a trigo sentimental es el plato principal en la cena del amor Música Música Cuando uno está enamorado en sus hábitos excede un olivalladares Música Está en todos los lugares desde el lucero a la flor Música Y por eso el Redentor dijo esto aunque nos asombre solo podrá ser el hombre salvado por el amor Música Si no existiera el amor no se adorara lo tierno Música Si no existiera el amor no se adorara lo tierno no fuera frío el invierno ni fuera ardiente el calor no hubiera esencia en la flor ni hubiera fuego en la fragua no fuera verde la llagua las estrellas no salieran y los peces no aprendieran a vivir dentro del agua Música El amor con su poder que todo lo transfigura Música El amor con su poder que todo lo transfigura de la noche más oscura hacia un claro amanecer Música Es a mi modo de ver una abeja espiritual Música Música En la colmena labial y en un íntimo proceso va formando beso a beso su melífico panal Por amor la madre mía en adorable quietud se casó con un laúd y nació mi poesía para hacer mi anatomía buscaron un diapasón dentro de cada tendón diez claves me sacudieron y doce cuerdas me hicieron las venas del corazón Música Frente a la mujer que quiere son rosas blancas tal vez Música Frente a la mujer que quiere son rosas blancas tal vez las espinas que una vez te hincaron como alfileres Música Frente a su sonrisa eres un poco más soñador Música Porque a través del amor como a través de un cristal lo que siempre ha sido igual parece de otro color Música Por amor por amor el padre mío se levanta cuando el día rompe la diamantería efímera del rocío Música Y con el pecho más frío que el barro de la tinaja va rompiendo tronco y laja porque desgraciadamente ya hay más surcos en su frente que en la tierra que trabaja Música Que hombre se puede sentir plenamente satisfecho Música 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 Que hombre se puede sentir plenamente satisfecho si no haya con quien su lecho y su mesa compartir Música El hombre para vivir como abeja en una rosa Música Música Debe encontrar una esposa fiel que lo ame que lo quiera mientras viva y cuando muera lo acompañe hasta la fosa Música 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 Por amor Por amor Una mujer se echa mirando hacia abajo nueve meses de trabajo por un rato de placer Y cuando quiere ofrecer el fruto que se avecina abre su santa vagina con el único dolor que se alivia con amor más que con la medicina así me gusta que mires con ojos enamorados Música Así me gusta que mires con ojos enamorados y los recuerdos pasados en el olvido los tires Música Sigue adelante y no gire sobre tus pasos jamás Música Porque en el amor es más digno que vaya un amante a correr riesgos delante que a pedir perdón detrás Se sabe que en Guatemala después de un cálido sí una niña por Martí murió a la sombra de un ala su ausencia su ausencia como una bala le agujerió el interior pero dicen que el autor de su muerte y de su entierro lloró desde su destierro a la que murió de amor Música No hay rey ni hay emperador ni el rico de más fortuna Música No hay rey ni hay emperador ni el rico de más fortuna que sean felices sin una mujer a su alrededor Música Porque el hombre sin amor aunque esté de fama hinchido Música Es como un pájaro herido que enfermo y sin compañía muere de melancolía en la soledad del nido Ignacio recién casado con Amalia se fue al monte y quien piensa que a Gramonte no estuviera enamorado pero yo el patrio llamado y en contraste con su edad más que la virginidad que empezaban a ofrecerle se fue al monte para hacerle hijos a la libertad Música Ninguna mujer señores me amó como la mujer Música Ninguna mujer señores me amó como la mujer que un día me vio nacer con lágrimas y dolores Música Música Hay muchas clases de amores pero ese es el más profundo Música 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 El más tierno el más fecundo y yo pude saber eso cuando le di el primer beso a mi niña en este mundo Música Por amor por amor esa muchacha más dulce que la dulzura con el vino de ternura de sus besos me emborracha si ese amor que me despacha fuera a cobrármelo un día aunque robe una alcancía o pida un cofre prestado voy a morirme endeudado con su boca todavía Música Música Desde tiempo y memorial con un dardo en cada mano Música Este tiempo y memorial con un dardo en cada mano despertó en el ser humano un apetito carnal Música Es el más universal de todos los sentimientos Música Porque en todos los momentos está en todas las pasiones en todos los corazones y en todos los pensamientos Amor Mariana Grajales sintió por Marcos Maceo que quiso hacer un museo de guerra con los pañales Doce cachorros iguales le arrebató la partera y de su vientre que fuera un hervidero de amor salió el hasta de valor donde izaron la bandera Muchos códigos morales por el mundo lo han seguido Música Muchos códigos morales por el mundo lo han seguido igual que lo han perseguido las diferencias sociales Música Viejas barreras raciales y al robo bajo su pie Porque aunque rodeado esté por un tumulto de gente solo el corazón lo siente y solo el alma lo ve Por amor Por amor Doña Leonor le dio un beso a Don Mariano y nació un niño cubano que por todo sintió amor Cuando al astro pensador lo hirieron plomos impíos frente a los ojos sombríos del poeta y del patriota el amor perdió una nota con el llanto de dos ríos Amor profundo fue aquel de Romeo y de Julieta Amor profundo fue aquel de Romeo y de Julieta víctimas de la saeta que el odio clavó en su piel Música Acosados ella y él por paterna enemistad Música En su más temprana edad decidieron suicidarse para eternamente amarse lejos de la humanidad Amor grande el que Romeo y Julieta practicaron que cuando se suicidaron les creció más el deseo habrá que hacer un museo del tamaño del planeta y echar en una gaveta cuidada por una flor el suicidio por amor de Romeo y de Julieta Música Yo hablé de amantes noveles que han sido en literatura Yo hablé de amantes noveles que han sido en literatura llevados a la pintura por los más diestros pinceles y si hablo de amantes fieles pienso en fidelia y cenea en calixto y melibea y el célebre pigmalio casado con la estatua de galatea amor con ondas raíces sin deudas y sin engaños fue el que sintió veinte años Penélope por Ulises que esperó entre hilos felices a su rey adorador y él al volver triunfador con veinte flechas surgentes mató a veinte pretendientes de la dueña de su amor El amor es tan sutil como el canto de las aves que se anidan en las suaves en ramadas de un pensil hasta en el pecho más vil deja su huella el amor porque tiene el esplendor que tiene una mariposa lo mismo cuando se posa en el lodo que en la flor ejemplo de matrimonio y de amor que se idolatra fue el de la egipcia Cleopatra y el romano Marco Antonio para medirlos no hay nonio ni tangente ni pulgada ni tangente porque cuando él se vio ausente derrotado en el poder ella se dejó morder y matar por la serpiente yo en mis años juveniles iba como esa gaviota yo en mis años juveniles iba como esa gaviota que van con las alas ropa sangrando por los cantiles pero un día mis pensiles se llenaron de azucenas y enterré todas las penas porque unas manos distintas hicieron azules cintas con mis oscuras cadenas por amor risueño por amor el can risueño que protege a una familia se echa la noche en vigilia frente a las puertas del sueño pero el dueño que lo acaricia y lo besa se da cuenta que a la mesa un plato empieza a faltarle y él no sabe si ladrarle al amor o a la tristeza amor sublime control de todas las cosas bellas amor sublime noche sembrada de estrellas tarde untada de arrebol no hay tempestad que a su sol empañe los rayos rojos porque cuando a sus antojos busca el reino de la calma entra en la alcoba del alma por la puerta de los ojos el amor el amor el amor más oportuno está desde que amanece en la vaca que te ofrece la leche del desayuno diosa del reino vacuno en el altar del potrero que se deja ordeñar pero ni el que la ordeña descubre en que rincón de la ubre esconde la del ternero por amor como un ternero que va detrás de la vaca por amor como un ternero que va detrás de la vaca iré en verajaca por un estrecho sendero por amor como el estero haré flores en el agua por amor como una llagua colga cortada por tu machete yo me veré diecisiete en casa de los jimaguas por amor yo tuve un día la gloria del nacimiento por amor el crecimiento me dio fruto y me dio guía por amor la poesía me trajo a cantar aquí y si por amor nací por amor me enterrarán y por amor se echarán un siglo hablando de mí y si por amor no me enterrará por amor Por amor te llevarán a descansar a la fosa. Por amor te llevarán a descansar a la fosa y manos como de rosa tus pupilas cerrarán. Sin amor no puede el pan, el panadero coser. Sin amor no puede haber entendimiento, los sentimientos posibles entre las almas sensibles de un hombre y una mujer. Por amor esa mujer, agua femenina y tibia, es calmante que me alivia lo que me empiece a doler. Dimos un adiós ayer que ambos juntos lo sufrimos y si por amor volvimos desde ahora en lo adelante que Dios sepulte el instante triste en que nos despedimos. Por amor le diste un día un amor mondo y lirondo, un adiós que en lo más hondo te molesta todavía. Pero esa cosa tan fría jamás volverá a pasar. Porque el amor es un mar de exagerados extremos que a uno le quita los remos y a otro los deja remar. Mira tú si me molesta saber que no nos miramos, que desde que nos regresamos pedí prórroga en la fiesta. Ando con la frente, en esta no me duele ni un tendón, soy de risa una eclosión y jamás de madrugada dormiré sobre una almohada fría como el corazón. Por amor tu corazón muchas veces ha sangrado. Por amor tu corazón muchas veces ha sangrado, porque lo han agujereado puñales de decepción. Sin amor no hay ilusión para soñar y reír. Solo el amor puede unir las almas con su ternura y darle a una criatura la alegría de vivir. Por amor me desangraron mis arterias masculinas y por amor las espinas de la impaciencia me hincaron. Por amor me suicidaron sin saber cuándo salvarme y tú viniste a llenarme el río con más burbujas y por amor tus agujas volvieron a remendarme. Por amor hay que decir que ya es demasiado tarde. Por amor hay que decir que ya es demasiado tarde. Cuando por amor nos arde el horno del buen decir. por amor voy a venir nuevamente a otro reclamo. Por amor hoy cultivamos, por amor nos agudimos, porque por amor vinimos, pero con amor nos vamos. ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! Gracias.